Hola, ¿qué tal? Espero que estén bastante, pero bastante bien. En esta ocasión tenemos al Huawei Y5P, el dispositivo para este 2020 más económico de Huawei y al final de este video vas a descubrir su precio. Pero, ¿qué te parece si comenzamos con el contenido de la caja? Contamos con algunos documentos, cable de USB tipo A a micro USB, cargador de pared con salida de 5 volts a 1 ampere, con lo cual tendríamos una carga de 5 watts, el clip de extracción y finalmente el dispositivo Huawei Y5P. En la parte trasera tenemos un módulo cuadrado donde se aloja solamente una cámara, aunque parecerían dos, pero es que este de aquí abajo es un micrófono para una mejor captación de sonido. Contamos con el flash LED y la indicación de la calidad de este sensor trasero, el cual es de 8 megapíxeles. En la parte delantera contaríamos con la cámara frontal, el auricular y además algo que se agradece sería una película que protege la pantalla. No es un cristal templado, pero sí le da cierta protección. Conserva jack para audífonos y en la parte inferior contaríamos con el puerto micro USB y el micrófono principal. Tendríamos en el lateral derecho la clásica botonera y del lado izquierdo la ranura para la micro SD y lo interesante es que permite hasta doble SIM. La parte trasera destaca por un diseño que tiene un juego de iluminación, con lo cual pues para la gama de entrada en la que se encuentra está bastante interesante este diseño trasero que podrías encontrarlo tanto en verde como en negro, así como este color azul. En cuanto a las características básicas de este Huawei Y5P, te cuento que tenemos una pantalla de 5.45 pulgadas con resolución HD plus y tenemos tecnología o un panel IPS. Y en cuanto al almacenamiento interno, contamos con memoria de 32 gigas. Actualmente está usado solamente 8.94 gigas, con lo cual a diferencia por ejemplo del LG K41S del día de ayer, que solamente tenía la mitad disponible, este pues presenta un poquito más de memoria interna, que eso sí es ampliable con tarjeta micro SD hasta 512 gigabytes. En cuanto a su memoria RAM, contaríamos con 2 gigas y en cuanto a la autonomía, estaría a cargo de una batería de 3020 miliamperios. Lo interesante es que para ser de la gama en la que se encuentra, no se incluye reconocimiento facial, pero eso sí, vamos a prescindir de un lector de huellas dactilares. Y en cuanto a la versión de Android también está interesante y es que está actualizado a la última versión, es Android 10 con capa de optimización EMUI 10.1. Pero evidentemente como es un equipo reciente de Huawei, no cuenta con los servicios de Google, así que en cuando tengamos listo este vídeo, lo encontrarás aquí debajo en la descripción, para que veas el método con el cual podrías incluir estos servicios y poder utilizar este tipo de aplicaciones de Google en este Huawei Y5P. En cuanto a la puntuación con Antutu Bank Smart, contamos con prácticamente 5 ceros, como puedes darte cuenta, 88 mil 888 puntos, aunque prácticamente este equipo también podría rondar los 95 mil puntos, así que en verdad, para la gama en la que se encuentra, pues siento que no le fue nada mal. En este caso contamos con un chip MediaTek MT6762R o llamado de otra forma el Helio P22, que también está incluido en teléfonos como el Honor 9A o el Huawei Y6P. Y finalmente te cuento el precio oficial del equipo y es que podrías encontrar este Huawei Y5P por tan solo 2 mil 899 pesos, con lo cual para la gama en la que se encuentra y para el precio que cuesta, siento que es una opción bastante interesante quizá para tenerlo como un primer teléfono para niños pequeños o quizá para un teléfono secundario del trabajo o cualquier uso que tú quieras darle a este teléfono de esta gama de entrada de Huawei. Recuerda, este es el Huawei Y5P. Así que básicamente esto es todo por este primer contacto que tenemos con el Huawei Y5P. Cualquier cosa, duda, aclaración o comentario, aquí debajo en la sección correspondiente podrías colocarlo. No me queda otra cosa que desearte un excelente día y cuídate mucho porque nos vemos en un próximo video. Nos vemos. Adiós. Adiós.